...lo tradicional con lo vanguardista. La cocina de la Baja se caracteriza por tener productos orgánicos y obviamente de producción local. Pero hay un lugar en donde el chef va más allá. Ahí él pesca, cosecha y caza lo que ahí él vende. Y ese lugar es la querencia. Miguel Ángel Guerrero es un chef como hay pocos, que ha sabido conjugar su experiencia como cazador y pescador. Para crear platillos muy personales y sobre todo, deliciosos. ¿A qué edad estudias cocina? ¿Qué estudiaste? La cocinaba de hecho soy abogado. Y lo de la cocinaba desde niños. De alguna forma alguien tenía que cocinar lo que matábamos de niños. Cuando ibas de cacería, ¿tú eras el que cocinaba? Yo era el que cocinaba, el que quemaba todo. Hacíamos chorizos, haríamos morcillas, quesos, mantequillas. Ese era mi entorno todas las vacaciones. Es un honor para los bajacalifornianos tener a Miguel Ángel. Su restaurante es de los mejores, si no es que el mejor para mí. Y viene muchísima gente a conocerlo. Es nuestro orgullo. Yo nunca me había atrevido a comer un taco de borrego ni de pato. Pero ahorita que las provee, me encanta. Oye Miguel, ¿y qué vamos a hacer ahorita? A Baja California está llegando el ganso de las nieves. Es un animal de travesía, viene de Canadá hoy día. Entonces hay que ir a conseguirlo. Ya estás. Lo que pasa es que te voy a dejar un rato que lo busques porque hay que ir por él. ¿Pero a dónde hay que ir por él? ¿Alguna vez has casado? No, jamás. Estoy casado, pero... ¿Tienes idea? O sea, ¿cazar, echar tiros? Sí. En él, nunca. ¿Quieres ser mi ahijado? Órale. ¿Te parece? Ya me... Ya me... Ya tengo miedo. ¿No quedaste hecho un cazador? ¿Qué mole? ¿A mí qué? ¿Qué tal mi outfit? Cuerpito y por diosero. Todo me queda. Eso que... Oye, carnal, ¿y el ganso de las nieves a dónde está? Para Miguel Ángel no todo es carne y caza. Su huerta orgánica tiene la misma importancia para poder equilibrar sus platillos. Después de vernos tan varoniles con rifles, ahora entramos a la canasta. Yo creo que ocupamos una buena guarnición. Sí. Podemos empezar con ensalada, unas lechugas mixtas. Órale. ¿Listas? Vamos cortándole. A cortarle. El miedo, padrino. Bueno, vamos a llevarnos unos chicharos, ¿no? Ya vas. Puro chicharo, ¿eh? Guau. Oye, ¿y todo lo del restaurante lo traes de tu huerta? Pues, en la medida yo creo que... En la medida que puedo y abastecerlos, lo hago, ¿no? Llevarlo allá y cocinarlo. Ya me siento más hombre de lo que soy. Hasta el bigotito ya se me... Hasta el bigote se me puso más acá, Irene. Echarla cocinada. Venga ya. Vamos. La verdad que sí le pensé al momento de disparar, sí me causó así como pobre animalito. Pero después pensé, dije, tenedle cuenta que nos lo vamos a comer y vamos a hacer lo mejor con ese animal. Que también es una forma como que de honrar algo que te vas a comer. O sea, no es cazar por cazar y... No es cazar por cazar. Y la mayoría de la gente piensa que el atún viene en lata y no es así. No, 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 no. Hay que asar un chile. Mientras, bueno, voy a empezar a buscar las lechugas que vamos a utilizar. Vamos a hacer una vinagreta, una vinagreta muy simple para nuestra ensalada. Y vamos a sellar en el asador. Aquí es donde viene la parte realmente... Interesante del término. Interesante del término, ¿no? Vamos a hacer... Realmente no es carpaccio. El carpaccio siempre es de res. Ok. Todo lo que se sirva parecido a eso va a ser un laminado o un tiradito. Bastante aceite de oliva. Crudo. Le comparto, por favor, lo que hicimos y vamos a ver si es cierto que... Mmm. Voy a compartir contigo vino a la baja. Salud. Salud. ¿Qué opinan de comer productos de casa? Pues de casa, de cazar con zeta. Con zeta. Con zeta de casa. Magnífico porque uno sabe que es algo fresco, algo que viene de... Digamos, orgánico, por así decir, ¿verdad? No hay nada alimentado. Entonces es magnífico. Y es una experiencia especial. Para la gente chica y class como nosotros, nos gusta mucho venir aquí. Esta temporada matamos un venado con la prieta. ¿Qué? Esta es la parte de la pierna. Vamos a sacar un taco y una tártara de los más vendidos aquí en el restaurante. Este va a ser un taco de carne asada de venado. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un término rojo. Claro, sí, sí. Se ya dice. La mayoría de la gente a lo mejor no le gusta el término rojo, pero es la única forma que los tejidos combustivos que habíamos hablado... Claro. ...no se enjutan... No se contraigan. No se contraigan y va a quedar duro. Que eso sí es regla. A menor cocción, mayor suavidad, mayor jugosidad y sobre todo va a quedar mucho mejor la carne, ¿no? Oye, ¿y cuánto tiempo ya vas cazando? Creo que esto empezó a los cinco años. Maté mi primer conejo con un rifle 22. ¿No había tele donde vivías o qué? Yo a los cinco yo veía caricaturas. Y esta es la lo que es el tipo horno con una parrilla argentina en la cual sube baja. Y aquí en el centro puedo meter una varilla donde rostizamos borregos. Jugosísima. El sabor de la leña, del tomillo, del limón. Todo el humo. Me sorprende la suavidad. Con un toque mediterráneo que lo que quieres no engordar. Claro, claro. Deshidratar la tortilla y eso. ¿Sabes qué? Que yo le voy a entrar con la pena. Sin palabras. Esta gerencia combina los cuatro elementos. Animales de caza, de aire, de tierra y también la pesca. Conocer Baja California, parte, es venir aquí a la carencia. ¿Qué te parece que preparemos unas cornies? ¿Va? ¿De qué diferencia de mi... De tu gran... Ganso de las nieves a esto, ¿no? Ahí se van, ¿no? De tamaño. Sí, sí. Una carne muy blanca. Vamos a poner un poco de jamón serrano para darle... A esta carne magra hay que darle un poco de... Ayudarle. De darle con grasa. Y aquí donde el romero empieza a darle... Hacer de las suyas. Hacer de las suyas junto con la salvia, ¿no? ¿Cómo se comen las codornices? Ahora sí que con las manos, ¿no? Con las manos, ¿no? Ay, padrino. ¿Qué monstruo está onda? Al final es... Es algo... Como decíamos, de vida y es... Y es decirle a la gente que esto es baja, ¿no? Como nos pasó hoy, que fuimos... El lugar de origen lo trajimos, lo cocinamos, lo compartimos y lo comimos. Eso es. Estás... Bajado. Padrino. Mi experiencia con mi amigo Miguel y el chef cazador ha sido de las más increíbles que he tenido. Nunca ha habido a cosechar verduras a la huerta y muchísimo menos a cazar lo que nos íbamos a comer. Pero todo eso es posible, ¿por qué? Porque Tijuana hace que sea posible.